El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos Hoy tenemos el orgullo de presentar la quinta edición del programa en la Universidad Nacional de Entre Ríos porque es parte del objetivo que teníamos desde el inicio respecto al programa de que se federalice definitivamente. Recibimos la visita de 23 de las 25 universidades que esperábamos con lo cual el número de alumnos para poder desarrollar la jornada fue muy grande, más de 200 chicos. Siempre las aperturas y los cierres se hicieron en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y a partir de este año nuestra propuesta es que tanto la apertura como el cierre se hagan distintas universidades desde el país. Trabajamos en talleres de Ideas para el Desarrollo Local que las Ideas para el Desarrollo Local son una parte fundamental del programa Amartya Sen es la elaboración de proyectos locales, de desarrollo local que llevan adelante los chicos de las distintas universidades para profundizar el rol social de la universidad en esto de que es llevar un poco los conocimientos adquiridos en las aulas a la comunidad. Uno va aprendiendo con todo esto, uno cree primero que sabe algo de lo que es la ética y la responsabilidad social y cuando empiezas a trabajar los temas verdaderamente te vinculas con la temática más allá de aprenderla técnicamente o teóricamente. Hemos ido haciendo actividades, los proyectos que hemos ido haciendo queremos instalarlos, algunos los hemos logrado implementar porque hemos trabajado con las cátedras también. Somos 15 compañeros y la verdad que es todo un desafío por lo que representa en sí el programa Amartya Sen y por de cierta manera quebrar esa tendencia por ahí que muchas veces no nos gusta escuchar de tantos conflictos sociales, tantos indicadores que no nos gustan y poder contribuir aunque sea un poquitito para el desarrollo de la comunidad. Creo que en sí, no solo la economía sino las políticas de Estado debemos bajarnos, por así decirlo, de los lugares que estamos jerárquicamente o no solo de responsabilidad de funcionarios como es mi caso, sino también llegar a las casas, golpear las puertas, ver cómo están las familias, ver qué necesitan. Entonces creo que cada vez al hacerlo más mancomunado el trabajo mejores resultados se van a dar. Los contadores en general tenemos una... o sea, nos educan de una forma un poco más encasillada de los números, quisiera verle la parte social porque la economía es una ciencia social. que es la idea de la Martia, digamos, que nosotros podamos brindar nuestros conocimientos técnicos en algún proyecto social. En nuestro caso quisimos contribuir o un poco seguir trabajando en la facultad que es la que nos brinda esta posibilidad. Entonces hicimos hacer un proyecto que consiste en un centro de responsabilidad social implementado físicamente dentro de la facultad donde podamos desde ese centro articular diferentes actividades sociales. Y estudiamos en una universidad pública, entonces es muy importante que podamos devolverle a la comunidad lo que la comunidad nos brindó que es la posibilidad de estudiar. Es creer que otra economía es posible, es lo que nosotros en la Martia te dice. Hasta ahora veníamos con el formato UBA y hoy estamos alegremente sorprendidos, ¿no? Porque cada... justamente ahora con la apertura en los distintos lugares seguramente va a ser distinto y va a cambiar. El programa consta de un cronograma, ese cronograma es elaborado por el director académico del programa que es el doctor Bernardo Crisberg, y ese programa consta de 12 unidades. Esas 12 unidades se dictan durante el primer semestre del programa que tienen un gran contenido teórico, para luego dar lugar a una parte práctica que es la idea de desarrollo local, donde los chicos llevan a cabo todo lo que aprendieron en una idea que tenga impacto en su comunidad. Bernardo Crisberg es una guía para nosotros en este sentido, en lo que es el camino que transita la facultad, un camino firme, paso firme en lo que es responsabilidad social, inclusión, impulso al emprendedorismo y bueno, por supuesto, lo que es integrar la ética a la economía de una manera convincente, que los chicos que estudian en la facultad sepan que la economía tiene que estar subordinada a la ética y no al revés. Que en todas esas carreras que son de primer nivel mundial, faltaba una palabra que era importantísima para nuestras profesiones, que es la ética. Con lo cual, que no se pensaba primero en la persona, digamos, en las personas en general, y sí en la economía, en lo financiero, en el número final que den en estas empresas. A raíz de esto, él que trabaja en la ONU y en este caso vive allá en Estados Unidos por su labor, quiso implementar este programa a nivel nacional en Argentina, que hace dos años se implementó para toda Latinoamérica. Venimos a Entre Ríos para iniciar este nuevo ciclo con muchas expectativas, para trabajar, coordinar esfuerzo entre los coordinadores, para ver qué cosas salieron bien el año pasado, qué ideas nuevas tenemos para este año, compartir, este compartir nos enriquece a todos. La expectativa es superarnos año a año y poder seguir mejorando y federalizando cada día más el programa. Por eso, este es un puntapié fundamental para nosotros y así también lo será el cierre que va a hacer en la provincia de Salta, con lo cual, con las expectativas máximas para este 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!